Voy a cantar una canción que diga amor Amor, amor, Dios es amor En este mundo que sufre vamos a llevar amor Donde haya guerras y dolor vamos a poner amor Amor, amor, Dios es amor Amor, amor, Dios es amor Vamos caminando pues la vida es caminar Vamos esperando pues Cristo vence al mal Amor, amor, Dios es amor Amor, amor, Dios es amor Voy a cantar, voy a cantar una canción que diga amor Voy a cantar, voy a cantar una canción que diga amor Voy a cantar, voy a cantar una canción que diga amor Amor, amor, Dios es amor Amor, amor, Dios es amor